¿Ustedes creen que la UJC y su buro nacional está en sintonía con las necesidades de los jóvenes en los barrios de Cuba? Debería ir la UJC a recoger opinión en el aeropuerto, ¿no? A todos los vuelos que están saliendo llenos de jóvenes cubanos a ver los volcanes y regresan vacíos. ¿Por qué no vas a ir al aeropuerto a preguntarle? ¿Cubana habla de la falta de comida precisamente un día después que Canel le jurara a los estudiantes americanos que la revolución compra comida, ropa y zapatos para todos los cubanos? Una persona de la tercera edad para poder alimentarse. ¿Yo mismo? ¿Cómo? Si no hay nada, no se come nada. ¿A qué te voy a engañar? Yo tengo 82 años. Esta situación la tengo yo, no solo. Hay quien tiene más situación que yo y ha trabajado más que yo también. La amistad es mía, compañera es mía. ¿Tú crees que esto es bueno? No, no te pongas bravo. Pero a la verdad es duro y hay que decirlo. ¿Qué solución ha visto usted por parte del gobierno para resolver los problemas de personas? Ninguna solución. Lo mismo. Estaba muriendo de antes. Muriendo de antes. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes americanos se reúnan con esta muchacha? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos comunicarnos con la gente ahí de Código PIN? Gá. A ver si dan una vuelta por Cuba y se reúnen con Silverio Portal y van a los solares y van a los lugares y le preguntan a las personas. Porque hoy ir a Cuba a reunirse con el dictador para entender Cuba por la voz del dictador. De verdad que bastante poco favor que se hacen. Mira, hablando de Canel, destaca el papel de la juventud en Cuba. Esta muchacha tuvo un papel también en su juventud en Cuba. En los años 60, ella era joven, tenía 20 y pico años. Oye, qué clase importante de papel jugó la juventud en los 70, 80 y mira cómo está la juventud. Porque la vejez de hoy fue la juventud de ayer y mira cómo está. Vamos a ver la juventud de ahora. A formar parte no solamente de quién emite, cuáles son los planteamientos que tenemos, sino cómo formamos parte también de esa solución adecuada. Hemos explicado en varios momentos que creemos que estas proyecciones de trabajo que hoy se plantea la organización fueron en su momento también las proyecciones, digamos, originarias, fundacionales también de nuestra organización. Maya creó la organización en primer lugar para que contribuyara a hacer la revolución. Maya creó la organización también porque entendía en ella la forma coherente de representar el derecho y el deber de cada uno de los estudiantes de la Universidad de La Habana. Y Maya fundó también la organización con más a perspectiva de llevar extramuros, todo lo que podía hacer en materia de movilidad estudiantil la Federación Estudiantil Universitaria. El mandatario cubano compartió informaciones sobre el contexto internacional, marcado por guerras imperialistas y una amenaza a la paz y la estabilidad mundial y de América Latina y el Caribe. Reflexionó en torno a la realidad cubana, sus desafíos, la necesidad de un desarrollo económico con impacto social y el papel que los jóvenes tienen en ese empeño. Siempre es inspirado compartir con nuestro presidente, así lo ha sido esta mañana, la oportunidad que tienen los muchachos de poder escuchar, de poder intercambiar, de poder trasladarles por dónde andan, qué más vamos a hacer, qué nos estamos proyectando incluso ya de cara al verano, cuántas cuestiones tenemos, nos asiste esa responsabilidad también por el encargo constitucional que tenemos como organización en momentos de tantos desafíos, pero que por encima de esos desafíos prevalece la voluntad de los jóvenes de estar, de aportar, de crear, de participar. El presidente Díaz-Canel en su distendido diálogo con las muchachas y muchachos de la FEM y la FEU los convocó a participar en el rescate del concepto de cultura general e integral impulsado por el líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, en una batalla frente a los antivalores de la sociedad. Todas estas manifestaciones que tenemos de los jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, de violencia en la niñez, la adolescencia y la juventud son desviaciones y tendencias negativas que tenemos que combatir en nuestra sociedad. Las manifestaciones de conductas vulgares y delictivas en una parte de los jóvenes y los adolescentes. Cuando hay cultura general e integral, ¿cómo se resuelven los problemas? Este tiempo es de la juventud, de participar y de decidir en función de su país, de aportar a la unidad, afirmó el jefe de Estado cubano. Pero, ¿quién le ha enseñado a la juventud cubana que la violencia es el camino para lograr las cosas? Cuando muchos de esos jóvenes, descalzos y con hambre, salieron a las calles a gritar libertad, ¿usted los invitó a algún diálogo? ¿Usted quiso resolver el problema democráticamente? ¿Les permitió elegir algún representante? ¿Hablar en el parlamento? No, lo que hizo Canel cuando salieron jóvenes a la calle pacíficamente a pedir libertad, comida, derechos, fue llamar al combate, armar de palos, de piedra y de armas a sus tropas de choque y salir a repartir macetas a todo el mundo. Hubo vecinos cederistas, chivatones que cogieron una mocha y yo conozco en Cuba muchísimos opositores que los han picado, les han cortado la cara, les han dado con todo, les han apedreado en la casa. Enviado por ustedes, planeado por ustedes. Entonces, ¿cómo Canel le va a pedir a la juventud cubana que resuelvan los problemas hablando cuando precisamente les niega el derecho a todo el país a resolver nuestros problemas hablando que es como se hace la democracia? Cuando nosotros pedimos libertad para Cuba, democracia para Cuba, lo que tú estás diciendo de fondo es que nos convirtamos de nuevo en un país, en una república que resuelva esos problemas hablando donde cualquier persona que tenga una idea distinta puede exponerla, expresarla en la radio, en la televisión, puede hacer un movimiento, un partido, proponerle al pueblo esas ideas y si el pueblo le vota puede ser parte de sus instituciones. ustedes tienen que ponerse de acuerdo porque por un lado llama a la gente al combate a la defensa de la revolución en las calles y en todas partes y con todos los medios habido y por haber evitando así que haya un diálogo, un debate franco que el cubano puede expresar lo que siente ahí estás en contra de eso. ahora entonces quiere que los jóvenes salgan con una cultura general integral y cuando te quitan las evas vamos a resolverlo hablando cuando hay una bronca entre los barrios vamos a resolverlo hablando excepto si es político el asunto vamos a resolver hablando los problemas que hoy se resuelven a machete ahora si es un problema político vamos a dar machete ¿qué más digo? me escucho a los jóvenes escucho a los estudiantes y por eso ustedes también ponen parte en la toma de decisiones porque cada vez que proponemos algo o conseguimos un programa o se consigue una ley o una política que tenga que ver con los jóvenes lo estamos haciendo porque estamos partiendo del criterio que ustedes nos dan de las propias vivencias de ustedes de las propias aspiraciones y ustedes forman parte ya del presente y del futuro del país y estamos viviendo tiempos muy duros pero los tiempos muy duros fogean forman fortalecen y los que vivamos tiempos difíciles como estos entre ellos ustedes y salgamos adelante de estos tiempos difíciles van a salir fortalecidos van a salir con más capacidad para seguir defendiendo el arrebolso por lo tanto aprovechen este tiempo que es un tiempo también de los jóvenes y aportando sientan después el regocijo de que le defendieron la revolución y lograron defender la revolución y mantener la revolución en uno de los tiempos más difíciles más desafiantes más complejos varios acuerdos no podemos no dieron nada a los jóvenes y de lo que dijeron la periodista no le interesó fue la periodista a hacer un reportaje de un encuentro con los jóvenes y el único que habla es Canel los demás lo pusieron en en off que interesante todo ustedes creen que estos jóvenes representan la juventud cubana ustedes creen que la UJC y su bureau nacional está en sintonía con las necesidades de los jóvenes en los barrios de Cuba debería ir la UJC recoger opiniones en el aeropuerto ¿no? a todos los vuelos que están saliendo llenos de jóvenes cubanos a ver los volcanes y regresan vacíos ¿por qué no vas a ir al aeropuerto a preguntar? ¿cómo está la confianza en la revolución? ¿cómo está la fe en el futuro? licenciados doctores en reuniones hoy es con Canel mañana es con no sé quién pasaba con esto después con Marrero y de ahí no sale nada cada joven es más pobre todos los días en Cuba bueno destaca ajá se suicida un joven de 20 años mientras cumplía el servicio militar otro más otro más mientras está reunido el bureau nacional de la UJC planeándole la vida a estos muchachos ellos tienen otro plan muy diferente no quieren más abuso no quieren más miseria tú te imaginas si los jóvenes en la calle están flacos desbaratados que no hayan que comer meterle a esos cuerpecitos flacos bajo sol lluvia y sereno esos trabajos forzados esas marchas esos ejercicios oye tres años y para los campos a sembrar frijol y para el fango y para la cosa y a coger ahora sarpullidos y problemas y el bullying y el abuso porque el ejército en Cuba no es el ejército en los Estados Unidos que tú entras flaco y sales con dos pies más de altura y 200 libras más no 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 el ejército en Cuba y la cárcel es lo mismo entraste a chotalco y en este caso sales muerto otro más ustedes están contando cuántos vamos en el año porque la semana pasada te dije otro y la antepasada otro cuántos van este se llamaba Leandro Muñoz Zamora 20 añitos residente en la ciudad de Santa Clara falleció luego de lanzarse de la ventanilla de un ómnibus de la empresa constructora militar el pasado 11 de julio en un inusual reporte de la prensa tal relatan que el recluto estaba siendo trasladado a Matanza para continuar allí su servicio militar obligatorio o sea él se fugó parece y lo capturaron lo fueron a buscar y se lo llevaban preso para meterlo al castigo en el servicio militar y el tipo a la velocidad que iba la guagua se tiró por la ventanilla y murió ¿quién lo mató? yo aquí soy militar si quiero y si no quiero ser militar no soy esto es una cárcel si él quiere hacer otra cosa y no tiene vocación para los militares y tú vas y lo llevas preso porque tiene porque te sale a ti de los timbales y estar tres años preso allí está preso es una prisión en paz descanso no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años No hay증 pero no hay no hay eso